Bienvenidos sean todos una vez más a Business Intelligence Latam. Mi nombre es César Oviedo y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la creación de medidas utilizando DAX. Para esta sesión vamos a estar utilizando Power BI. Sin embargo, vale aclarar que el DAX aplica tanto para análisis de servicios tabular como para el mismo Power Pivot. Comencemos. ¿Qué es DAX? DAX significa Data Analysis Expressions. Podemos aclarar que el DAX es el lenguaje con el cual se hacen consultas, se hacen medidas, es decir, es el equivalente al Transact SQL para modelos tabulares o para modelos en memoria principal. Es decir, como ya lo dije anteriormente, análisis de servicios, Power BI y Power Pivot. Sería como decir que el DAX es como una especie de Transact SQL para modelos en memoria principal. A mí me gusta llamar el DAX de esta forma. Básicamente es Excel con esteroides. ¿Por qué digo esto? Simple y sencillamente porque lo que hizo Microsoft fue agarrar las fórmulas de Excel, incluirle nueva funcionalidad, nuevas características que lo potencian a tener nuevos comportamientos que antes no eran factibles de tener. Por ejemplo, temas de control de tiempo y otras características que posteriormente vamos a estar viendo. El día de hoy nos vamos a enfocar principalmente en la creación de medidas simples. Sin más por el momento, vamos a Power BI Desktop. Igual que en las otras ocasiones, vamos a ir a GetDegra. Ya estando por acá, igual vamos a seleccionar el SQL Server. Durante todos los videos vamos a estar utilizando AdventureWorks DW. Así que igual que en las otras ocasiones, vamos a cargar el modelo inicial. Volvamos otra vez al FAQ Internet Sales. Vamos a agregar las tablas relacionadas y le damos Load. Una vez que ya tenemos nuestro modelo inicial cargado, como podemos ver tenemos nuestras dimensiones y en las FAQs vamos a encontrar algunos valores numéricos. No hay que confundir los valores numéricos con medidas. Básicamente los valores numéricos son valores que el mismo Power BI en este caso identifica como valores que son sumarizables, no así directamente medidas. Por ejemplo, vamos a crear nuestra primera medida. Vamos a iniciar con la más simple de todas. Vamos a darle clic derecho a la tabla donde queremos crear la nueva medida y le damos New Measure. Este New Measure, como podemos ver, simplemente este Texto Measure significaría el nombre de la medida. Vamos a ponerle Total Sales. En la fórmula, como podemos ver, yo puedo agregar un Zoom y en este caso me va a decir, ok, Zoom de FAQ Internet Sales y yo acá directamente puedo escoger el valor numérico que a mí me interesa. Entonces vamos a seleccionar Sales Amount. Ya con esto ya tengo mi medida funcionando. De hecho, acá la tenemos. Vamos a crear algunas medidas un poquito más complicadas de la siguiente manera. Acá lo hice desde el tab de Report, sin embargo, es más común o es más normal que lo hagamos desde el tab de Data. Entonces, de igual forma, navegamos a nuestra tabla. Aquí tenemos acceso visual a todas las columnas. Es un poco más ID, no sé, se siente uno como más en su área. Y para agregar Measures, vamos a Modeling, New Measure. Esta medida la vamos a tener igual que la vez anterior, acá. Y lo que vamos a hacer es nombrarla US Sales. En esta ocasión vamos a utilizar una fórmula que se llama Calculate, que lo que se hace es como generar un Scope o más bien como generar un subconjunto de los datos. Ahorita vamos a hacer igual. Tenemos dos opciones. O agrego un Zoom nuevamente del Sales Amount o, como yo ya tengo una medida, puedo agregar Total Sales. Vean que si lo hago de esta forma, no puedo poner directamente el nombre del campo numérico. Intento escribir Fact Internet Sales. Como pueden ver, no está, no me sale. Ok. Tendría que poner un Zoom y posteriormente, ahora sí, Fact Internet Sales y acá buscar Sales Amount. Ok. Entonces en este caso queda más claro o más directo poner acá Total Sales, que ya sabemos que es exactamente el mismo. Ahora, ¿qué más sigue? Yo voy a agregar acá un filtro. Sería, yo ya sé que la dimensión que se llama Dim Sales Territory, existe este valor. Entonces de igual forma lo que hacemos es seleccionar la dimensión, el campo y el filtro que queremos. Y con esto ya tendríamos una medida más. Este caso es muy particular, porque como podemos ver, lo que estoy haciendo es, vamos a ir a hacer el ejemplo, a los datos. Vengo acá, yo ya tengo este monto, yo ya sé que es Internet Sales o el Total Sales más bien. Y si yo agrego US Sales, vemos que este es solamente para las ventas de Estados Unidos. Independientemente de los filtros que yo agregue o no. Por ejemplo, si yo vengo por acá y vamos a agregar el filtro de territorio, vamos a agregar el Country, la parte de filtros. Ya sea a nivel de página o a nivel de reporte, no importa. Y vamos a escoger, por decir algo, Canadá. Ok, como podemos ver, si filtro la medida de Total Sales y esta sigue sin estar filtrada. Esta sigue, siempre va a salir US Sales. Ok, entonces digamos que los filtros que yo le ponga por acá, no están sobreescribiendo mi fórmula. Ok, ese sería mi segundo ejemplo de trabajar con medidas simples en DAX. Y una última, para agregarle un poquito de complejidad, por ejemplo, para que veamos cómo se puede mezclar lo que sería el Calculate con expresiones comunes y corrientes, como Zoom, Dividido, etc. Podemos agregarle otra medida más. Y le vamos a poner US porcentaje. Acá, ponerle la medida US Sales, dividido entre el Calculate. Ok, y ahorita lo que quiero sacar es el porcentaje de participación de las ventas de Estados Unidos. Entonces, lo que pasa es que si yo le agregar aquí solamente el Zoom o más bien usar a Total Sales, ya sabemos que el Total Sales se ve afectado por los filtros. Yo no quiero que sea afectado por los filtros, yo quiero que siempre sea un porcentaje flat. Entonces, voy a agregarle un Calculate. Ok, vamos a agregarle como anteriormente el Total Sales. Y acá debería ir el filtro, ¿no? Donde uno dice, ok, seleccioneme todos los países. Ahora, ¿cómo hago eso? Porque no me sé cuáles son los valores, o inclusive es una dimensión muy grande, o es dinámica. Entonces, no puedo agregarlos uno a uno, o algo por el estilo. Entonces, el DAX, de igual forma, nos trae algunas funciones. En este caso, vamos a utilizar el All. Y como podemos ver acá, me ayuda a determinar o a seleccionar cuál dimensión es la que yo quiero seleccionar. Entonces, igual vamos a usar Sales Territory Country. Entonces, esta dimensión, esta medida nueva que tengo por acá, US Sales. Vamos a cambiarlo a texto para que sea visible. Es de un 0.32%. Hay algunas cosas más que vale la pena resaltar. Por ejemplo, lo que ya les había dicho. Si tengo valores numéricos, yo los puedo agregar directamente a mi reporte. Ahora, cosas también que podemos hacer, que no necesariamente requieren la creación o DAX. Por ejemplo, aquí agregué flete como una de mis medidas. Yo puedo decirle que me haga un Average. Por ejemplo, ¿ven que es bastante sencillo? Sin embargo, a lo que son medidas, que ya implican DAX, no tengo acceso a esas funcionalidades. Entonces, digamos que no es ni bueno ni malo, simplemente es saber cuándo utilizar una u otra. Ahora, cosas bien interesantes que también se pueden hacer. Vean que yo puedo agregar, por decir algo, dim product. El color, por decir algo, lo puedo agregar como en la parte de medidas o de valores. ¿Y qué es lo que va a hacer él? Igual yo le puedo decir aquí, por ejemplo, un Count o un Distant Count. Y esto me va a convertir los valores texto en valores numéricos. O sea, lo que va a hacer es, como bien lo dicen los nombres, conteos de las veces que sale cada uno de los valores. Entonces, esto me permite también, aunque no son medidas, poder trabajar con este tipo de cosas. Y eso sería, básicamente, lo que tenía por hoy. En futuros videos vamos a estar trabajando sobre dimensiones de tiempo, ya que es uno de los aspectos más importantes en DAX o en todo análisis multidimensional. Nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse. Chao.